Y mi papi y mi tina. Hola, perrito. Perdón. Soy Juan Antonio Torres del Grupo Vivuela y yo toco la guitarra, canto, me encargo sobre todo de la organización musical del grupo. Soy de aquí, de Carpio de Tajo. El Carpio de Tajo está en la provincia de Toledo, que es una de las cinco provincias de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El Carpio de Tajo está aquí al lado del río, el río Tajo, muy cerca, un par de kilómetros. Entré en contacto con la música tradicional de siempre, porque en mi casa siempre se ha cantado música, siempre se ha hecho música. Mi padre era músico, además de otras actividades que tenía él. Mi madre canta, mis tíos han cantado, toda la gente en mi casa ha cantado. Entonces, siempre está en contacto con la música en general y con la música tradicional, pues al ser del pueblo, el pueblo todavía se sigue haciendo y se ha hecho música tradicional. Y a mí me ha gustado siempre participar de esta música, claro, y trabajar sobre ella, por eso ahora trabajamos, y trabajo en mi huela sobre esta música. La música tradicional en la actualidad aporta, desde varias perspectivas, desde la perspectiva del entretenimiento, pues sí, porque todavía se sigue usando. Hay gente en el pueblo que todavía nos juntamos para cantar, que usamos este tipo de música, además de otros tipos de música. Y luego hay otra visión de la música tradicional, que es la música espectacularizada, la música subida a los escenarios, que también vihuela es lo que hace realmente, es subir la música a los escenarios, teniendo en cuenta y, sobre todo, cuidando mucho la calidad artística de la música, poniéndola en valor desde esa perspectiva, desde la perspectiva de lo artístico, de lo escénico, de lo bonito y de lo interesante. ¿Qué aporta diferente la música tradicional respecto a cualquier otro tipo de música? Desde las dos perspectivas aporta algo diferente, porque la música tradicional que se usa por la gente, la usa realmente porque forma parte de su historia, y no solamente de su historia, sino de la historia de su gente. Entonces es como utilizar materiales heredados que forman parte de una forma de vida, de una forma de ver la vida, de una forma de hacer en un determinado sitio. Eso es por lo que nosotros, cuando nos juntamos a hacer ronda, fuera del escenario, yo he dicho siempre que aparecen en nosotros todos los espíritus. De repente estamos cantando ronda y aparecen los abuelos, los padres ya fallecidos, los tíos, porque forman parte de eso, por eso usamos esa música en determinados momentos. Y luego el otro tipo de música, la música pop, la música rock, también forma parte, porque claro, está aquí y también la usamos, pero no la usamos con esa filosofía, porque ya no aparecen nuestros ancestros cuando cantamos esa música, porque nosotros no hemos compartido con ellos esta música moderna, claro. La música vieja sí, entonces es muy importante para nosotros usar ese tipo de música. Y desde la otra perspectiva de qué aporta la música, esta música tradicional en el escenario, yo creo que es una forma nueva de hacer otro tipo de música, otro estilo de música, pero teniendo en cuenta sobre todo el arte que tiene esta música. Esta música tiene muchas connotaciones que la música moderna no tiene. Entonces creo que es importante ponerla en valor, es importante hacerla con una calidad que sea excelente, efectivamente, una calidad artística excelente, para ponerla en valor, el valor que realmente tiene. Porque igual que el resto de las músicas puede tener su sitio en la música comercial, exactamente igual que cualquier tipo de música. Es una música que realmente emociona, con todos sus movimientos melódicos, todas sus cadencias de los compases, de esos ritmos caldeciosos que tiene esta música. Yo creo que es algo muy interesante y por eso nosotros la subimos ahí al escenario. Pues... no te sabría decir ninguno en particular, porque como hay tantos... ¿Algunos? Pues hay muchos. Yo cada vez que me subo a un escenario para mí es un... Y puedo poner encima el escenario a esta música, entonces como siempre hay un disfrute, yo no te sé... Yo tampoco... hombre, nosotros hemos tenido un montón de sitios muy importantes donde hemos estado tocando, muy interesantes, pero yo creo que yo me lo he pasado igual en el WOMAT, que me lo puedo pasar en el pueblo de al lado de mi pueblo tocando, porque yo en ese momento soy la misma persona en un sitio que en otro haciendo la música, indudablemente. Unos escenarios tienen más repercusión que otros, pero para mí... Para mí, personalmente, tampoco te podría decir... Dar valor a un escenario u otro escenario por la calidad o la importancia del escenario en sí, porque para mí son muy importantes todos los escenarios. Incluso hay sitios donde la gente participa mucho con nosotros, y para mí es muy emotivo, quizá a lo mejor más que otro escenario, que tienes un montón de gente que te está podiendo y la tienes ahí lejos, que tampoco realmente la ves. Nosotros estamos continuamente... Yo, personalmente, imagino que mis compañeros también, estamos continuamente soñando, porque somos unos soñadores. Entonces, gracias a que estamos continuamente soñando, podemos seguir siempre trabajando y trabajando. Entonces, ahora nuestro sueño, creo que nuestra meta es poder entender realmente el son y los códigos tradicionales que tiene esta música. Pero quizá sea ese el fin de que podamos discuirnos tanto en la música, de llegar realmente a las entrañas de ella, que es lo que estamos trabajando, y lo que más ahora más nos llama la atención. Gracias.